Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, sólo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. En Cristo mi confianza, y de Él sólo mi asimiento. En su cansancio mi aliento, y en su imitación mi holganza. Aquí estriba mi firmeza, aquí mi seguridad, la prueba de mi verdad, la muestra de mi firmeza. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Ya no durmáis, no durmáis, pues que no hay paz en la tierra. No haya ningún cobarde, aventuremos la vida. No hay que temer, no durmáis, aventuremos la vida. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Sólo Dios basta.